Fiesta Aquí de guay, todos bien Vamos, ven, suba el tren Todos iguales, somos b-boys, men Oyéndome si la escuela nueva y la vieja también A Dry Gold Queen le damos las gracias Por los ojos abrirnos, cojo el loro y los bambos Ahí estás Jesús o con los reyes del mambo Alma vacía está, allá va un saludo, mando Al frente buena gente, fuck, si vas de Rambo Y la B90 Crew aún quiere más luz Mirar hacia la pista y ver que bailes tú Electro b-boy, ellos chanelan y me oyen Y sin respeto faltas a los breakers que te follen Me molan los supremos de Valencia Son la crema y los crack huevos Si salen esos queman Ese chimo se viruta y las tres cacas Que con la LAF van pa'lante y no pa' atrás Y es que le dan ver al bien Y en Murcia con el Boris, José L La quimera, posi, antipolis Que con la SKP aquí están como el diablo R-W-K y el Pablo habló Chicos, chicas, vamos con Curtis Blow ¿Dónde están esas ganas, juventud? Pow, pow, no importa dónde estéis si os montáis el show El hip-hop no violento es verdadero amor Y vamos, húndele Delincuentes abis te dan buen rollo mariachi como tu pies punk Desde aquí a Los Ángeles no fumamos unas L's Escuchando al Dr. Dre y a los Cyprenopeleres Que van de Vanillais Y aunque sean guays no deben Meterse y venderse pillando cacho y que te den Jugando en lo que crees, no te entiendo ni crees Porque aquí, homie, no se rapea en inglés Al eliminar quienes ensilí Que esta fiesta En pleno efecto M90 para ti Desde el final tendrás de resistir Que esta fiesta Con el barrio y las mojas por aquí Aquí la Emi y el peor Pues sí, hermano Cambiando ya de tema Podría ser tu cruz Yo te conozco, me suena tu cara Me enjago en tus mú ¿Qué queréis fiesta? Pues vas a flipar tú Dondolón, 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 dondolí Ni una base he visto todavía del BVD Si esto sí te impide Alicante, dímelo a mí Se salva el picolo, el mar, que crazy beat ¿Ahora qué venís de gangsta? Tira a dormir A la mala no nos gana, no me mosques Hosti, que DJs, basculáis Son chulillos, no pirulés Hubo ganas y hubo equipo y toda la peña esperándoles Sonríen, van de guay, pero ya no los ves Más mierda de lo que crees No aprobaron el test Se lo creyeron, pero mucho así varan un francés Ellos no son de la peña La vela cinco pes Hey, what's up? Estáis aquí, decir a quién queréis más ¡Queremos un hijo tuyo! Os lo mando por faz Disfrutar con lo que hacéis Como el Joker y el Dash Preciéndole al graffiti con el booty Cedar y el ISO Pero sin permiso Y apoyando a todos los insumisos Adivinar quién es en sí Fiesta, fiesta En pleno efecto M90 para ti Es que al final tendrás que resistir Fiesta, fiesta Con el barrio y las mofas por aquí Fiesta, 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 fiesta Gracias.